Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos 5 equipos como para iniciar la liga ultra remix Va a estar dividido en diferentes secciones, como para las personas que no tienen pokés a niveles 50 que les cuesta los caramelos Pero que pueden tener algunos pokés por ahí que sean a niveles 40 o niveles 35 que no te cueste mucho Hay otros pokés que si están maxeados a niveles 50 que son top de tops, hay algunos que es muy difícil poder conseguirlos Uno de ellos es en el caso de Dioxys a nivel 50 que en el mío si me costó mucho poder tenerlo Pero si que te va a servir bastante si es que quieres combinarlo con algún team que quieras tener por ahí Los Aids van a aparecer al costado para que puedas ver cual es el mejor, cual es el rank 1 y sobre todo a que nivel debe estar cada uno Y este es el que me gusta, Mewtwo ha acorazado, hace una buena cantidad de daño, solamente sería cuestión de darle su segundo ataque Puede tener una gran aparición, tiene una semejante defensa y para farmear lo hace muy rápido O sea que tiene confusión, no lo tiene como 5 corte, onda mental, más de la mitad de la vida sería cuestión de darle un segundo ataque Y a básicos hace mucho daño, bien puede ser el escudo o bien puede hacerte demasiado daño Pero esa defensa como lo resiste el Mewtwo acorazado, sé que quizás algunas personas no lo tengan Porque Mewtwo acorazado ha salido hace casi 2 años o 3 años creo Ha habido personas que han jugado recién nuevos hace un año, hace año y medio y pues quizás no puedan tener estos pokés Pero les estoy dejando la versión de cada uno, sé que puedes tener un Polygraph, sé que puedes tener un Blastoise O puedes tener un Tiplosion que es la evolución de Cyndaquil que viene desde su primera etapa, desde su primera fase Cambia rápido a Polygraph y eso le da la ventaja que pueda ganar este combate si es que puede llegar también a lanzar los Hidrocañones Tiplosion lanza 1, lanza 2, lanza 3, se quiere asegurar con todo, quizás quiera llegar al rayo solar Porque un anillo ignio no es muy efectivo, lo va a resistir Dos básicos para que pueda llegar uno más, quizás no puede contar los básicos de pistola de agua Pero lanza el Hidrocañón, eso no le da chance ni ventaja a que pueda lanzar algún ataque Porque le hace súper eficaz con toda la vida y lo único que le queda es Mewtwo Si Mewtwo puede bajarse la Blastoise es toda la vida, cosa que creo que puede ser un poco más dejarlo en rojo Ondamental como resiste el lanza Hidrocañón y eso si es todo para Mewtwo acorazado En el primer combate lo ha hecho muy bien y recordar, termina ganando el combate Recordar, si es que tienes Pokés a niveles 40 no todos quizás te puedan funcionar Porque vas a llegar a niveles o puntos más altos donde te vas a encontrar con gente veterano, experto Si es que llegas con esos Pokés y si o si la exigencia es mayor Por eso que ellos si te van a sacar a Pokés a niveles 50 Así que te recomiendo, si es que tiene polvos estelares y Pokés para poder maxiar niveles 50 Lo hagas, porque la mayoría lo va a llevar así, a nivel 50 Me encanta que pueda salir Nidowin oscuro, es un gran Poké Y Prime May también puede hacer su trabajo Ya hemos tenido a su hora destacada, algunos lo han conseguido, lo han podido llevar a nivel 50 Y que lance bolas hombres, aparte estuvo bien por parte de Nidowin ya que le nerfeó la defensa Así que un bola sombra es one shot, super eficaz, le ha costado el escudo Pero va a entrar a farmear con meganio Si es que llega a entrar a farmear con meganio, tiene el rayo y es lo que le hace super eficaz Con ese rango de vida creo que le puede quedar un poco de más Y con un planta feroz le va a ser super eficaz Así que tener mucho cuidado, la cosa es que ya le quitó el escudo Ya tuvo la ventaja, quiso hacer el cambio, no le salió Pero si hacía el cambio también iba a ser super eficaz por tener esa parte tierra Pero al menos lo podía haber resistido Le lanza básicos, todo lo que se puede, puede hacer con millo, veneno No lanza uno más y que pueda hacerle super eficaz Lo va a nerfiar en la defensa, eso está bien Al menos puede utilizar su escudo, a menos que quiera hacer el cambio No, creo que acá puede utilizar el escudo, está bien Para que pueda seguir lanzando los puyos nociva Y después de varios puyos nociva, puede hacer el conmigo veneno Si es que le va a hacer el cambio, le lanza uno más Quiere hacer el cambio y pensó de que le iba a lanzar un ataque Para el último, sale Ninthel Salola con esos encantos Una bocajarro, lo va a dejar muy tocado Pero al menos lo va a dejar en el rango de farmea Donde puede entrar Nidowin al lanzar varios puyos nociva Y lanzar el conmigo veneno Que le hace super eficaz a Meganium Probate que le lance el meteor bola y haga super eficaz Y sé que está 20% nerfeado en la defensa Lo puede resistir, tremendo tanque a nivel 50 Y ahora sí, colmillo veneno Creo que va a ser suficiente para que le pueda ganar a Meganium Porque lo había dejado en un octavo de vida O dieciséisavo de vida Para que pueda ganar super eficaz Y así se termina el segundo combate Muy buen equipo En el tercero es uno de los clásicos De los más clasiquísimos que puedas encontrar En la 2500 conformado por la intel salió Politoff y Scrafty Meteor bola es un gran ataque con nieve polvo Se combina muy bien y brillo mágico Ya ni que decirte Creo que el psicocarga estaría de más aquí Porque aparecen muchos pokémones de tipo siniestro Que van a darle la cobertura necesaria a su propio tipo Pero el brillo mágico Siempre va a ser una gran arma que pueda sacar detrás Para hacer mucho más daño Para que puedas bajarte a los pokés Que puedan aparecer por ahí Porque Dragonite no está baneado Así que puede hacer un brillo mágico y one shot O si no lo tiene polvo y me tiro bola Ya ni que decirte Scrafty sale para lanzar los básicos No sabemos que poké pueda tener detrás Si es que ha tenido una intel Quizás se ha cubierto del fuego Así que puede tener un pokémon de tipo agua detrás Que pueda hacerle mucho daño Es lo que más estoy esperando Porque un Stumpfix también le da la cobertura Para que pueda ganarle a la intel salió Así que esperar a que pueda tener ese pokémon Y capaz puede convertirse también Puede ser un Jellysen quizás Que pueda tener por detrás Y así se van a enfrentar con Politon De ahí si va a estar muy mal Le sacan a Intel Que le lance el puño incremento No lo va a bajar del todo Lo puede bajar con los nieve de polvo O el Meteorobol Al menos de que pueda llegar a uno más Para que le pueda lanzar el básico Llega a uno más Está obligadísimo a Intel Que pueda escudar Si es que quiere lanzarle un brillo mágico O si es que quiere lanzarle un Meteorobol Termina escudando Y le hace el cambiazo rápido Para que pueda lanzarle el ataque Al Night, el no es muy efectivo Lo va a resistir Pero al menos se ha ido con energía Y un poco de vida Para que pueda entrar ya Se me la solía De que pueda haber un agua detrás Porque siempre tiene que cubrir La debilidad de tu primer lead Es tu cambio seguro Y le lanza brillo mágico Mitad de vida No es muy efectivo a básicos Pero al menos hizo el trabajo De quitarle la mitad de vida Eso es bueno Porque tiene dos escudos Y además tiene a Politon Betisca y Meteorobola No son los mejores ataques Pero al menos necesita dejarlo En el rango de farmeo Donde puede entrar Scrafty Tranquilo Al lanzarle el puño incremento Y con dos básicos Puede ganarle a Ninthelsa Lola Sé que no necesita gastarse Los dos escudos Le lanza Rayo Buruja Pensando de que puede ser terremoto Quiere llegar al Betisca Esto puede ser de Bola Sombra Para quitarle la mitad de vida O si no también lanzarle De nuevo Rayo Buruja Y al final Betisca No va a ser el trabajazo Que necesita Lanza Scrafty Uno más Lanza el ataque Que va a querer Y le sacan a Ninthelsa Pensó de que iba a lanzar El ataque antes Y ya tiene el juego sucio Para quitarle el último escudo Le hace súper eficaz Pero como es su último Porque va a escudar Pero ya no lo hizo Pensó que era de puño incremento Entonces escudo Se lleva la victoria Este es un equipo conformado Casi como el otro Pero en vez de llevar a Politon Es Jellicen Y al inicio Tienes al suffix Porque te van a sacar Ninthel Si o si Todos son con entrenadores Diferentes Que han llegado al rango leyendo Han llegado al rango experto Así lo ha hecho a Yasmani Para poder ver La cobertura Que puede tener cada uno La estrategia que tiene cada uno Y la habilidad del cambio Que puedan tener Para que si no se haga tan variado Y ver de que todos los pokés Son distintos Para ver todas las situaciones posibles Super eficaz Mitad de vida Le sacan a Jellicen Ese es el equipo más conformado Que vas a encontrar En la Intel Salola Y el y sencilla Te sacan a Intel de arriba Ya puedes sospechar De que tiene un agua detrás Así que lo has visto acá En este canal Y esa estrategia es pura Que te pueden sacar en el ataque Excelente juego sucio Super eficaz Sigue nerfeado Acá ya le puedes lanzar El juego sucio Y le hace super eficaz Y para mi Que puede ser todo El rango de vida Que tiene A pesar de que le siga lanzando El rayo burbuja Para los nerfeos Para los veideos Pero no sabes Que es lo que te puedes encontrar Después Casi llega un juego sucio Le falta un básico más Y puede tener rayos Y que tener mucho cuidado Mucho ojito Porque tiene el lucha El lucha Que le va a hacer mucha cobertura Teniendo el rayo Con dióxido defensa A nivel 50 No puede ser 2490 Es tremendo tanque Y tienes que llevarlo Muy bien Saber con que pokés Combinarlo Deoxys defensa Porque si puede tener Mucha cobertura Pero solo con los legendarios Entraba muy bien Con el meta Pero ahora llevándolo así Con los otros pokés Sé que puede tener rayo Que le hace super eficaz Pero es mitad de la vida Porque es un pokémon De tipo defensa Así que con Jellicen No es la mejor cobertura Que puedas tener Por eso hubiese hecho El cambio después Cuando ya hubiese tenido Al poké asegurado Le hace super eficaz Resiste el vol a sombra Y le lanza el ataque Cuando necesitaba El cambiazo de crack Que hace Yasmani Para que pueda recibir El rayo Y así lanzar el puño Incremento No equivocarse Porque el tiene a Jellicen Detrás Ya deoxys Está demasiado tocado Lo único que necesita Es bajarse Y con eso Creo que puede llevarse El combate Todavía le queda A Jellicen Con un poco más Del cuarto de mí Un poco menos De la mitad de la vida Y todo le queda A Stumpfix A que pueda ganar estos El deoxys Está demasiado tocado Jellicen va a necesitar Lanzar los rayos burbuja Y con avalanche Súper eficaz Para Nintelsa Lola Le lance Lo que le lance Lo puede resistir Meteor Vuela Lo resiste Daño neutral El brillo mágico Lo va a resistir No es muy efectivo Y con esto Puede tener la seguridad De que pueda ganar El combate Dependiendo si es que Jellicen también Ya tiene el rayo burbuja O si es que deoxys No, no creo que se haya ido Con energía Porque lanzó el rayo Al final es crafty Así que se ha ido Sin energía Pero los contraataques A básicos Le termina haciendo Mucho daño Tener mucho cuidado Y le hace el cambio Rápido a deoxys Y saca Jellicen Para que le pueda hacer Un ataque más Sale su propio Jellicen Esto es súper eficaz One shot Con lo mínimo Que le quedaba también Y lo único Que tiene que hacer Es entrar a Nintels Y tratar de bajárselo A Jellicen Lo único que puede hacer A menos que pueda llegar En la sombra Le va a ganar Lo puede hacer Que le lance brillo mágico Y es todo Pero era meter volando Es muy efectivo Y tiene el bola sombra Así que acá Tranquilito Puedes cuidar Porque tiene dos pokers Y el time club Ya apareció ahí Para que pueda ganar El combate Que le quedaban 8 segundos Lanzó el bola sombra Y con eso queda Exactito en cero Y termina llevándose El combate Tremendo Los equipos Que están sacando aquí Y vamos con el último Que me encanta Que me agrada Que también puede ser Uno de mis favoritos Este producción Jellicen Y machán oscuro Sale Dragon aero oscuro Colos Coladragón Lo único que necesita Acá es lanzar El rayo hielo Es un pokémon De tipo oscuro No va a resistir Por debilidad por 4 O como quieran decirle Debilidad por 2 Por ser tipo dragón Y ser el tipo volador Cometadraco Utiliza el escudo Se ha nerfeado En el ataque Eso es bueno Si es que lanza Otro ataque Lo puede resistir Son daños neutrales Está bien Lo puede aguantar Lanza el primer rayo hielo Quizás va a contar muy bien Los básicos Que pueda tener Con el cola dragón Porque es muy diferente A lo que pueda tener Con el drago lento Lanza el rayo hielo Y acá el único Que necesites escudar Ganar de nuevo La prioridad del switch A menos que quiera Guardarse el escudo El último que necesita Y puede entrar Con machado A lanzar el avalancha Puede entrar con ti Closio A farmear Todo lo que pueda Cometa draco Lo deja pasar Es que cometa draco Por parte que esté nerfiado Es un grande Un cometa draco Ya ni que decirte Le va a lanzar el ataque Puedo utilizar el último escudo Y seguir farmeando A intersal ola Y un anillo ignio Súper eficaz Y un rayo solar Para cualquier poke Es todo Lo único que tiene que hacer Es lanzar el ataque Se puso un poco La agárrate Que se viene con todo Y eso que está En reproducción rápida Le lanza rayo solar Y le hicieron el cambio Quiso hacer el cambio Al anillo ignio Pero le lanza El rayo solar Un daño neutral Así que la interlova Va a resistir Quiere llegar uno más Se queda pegado Se queda pegado No puede ser No, no Ni siquiera llegó A lanzar el anillo ignio Le lanza un ataque Machan Tiene todo para ganar esto Y no de nuevo con el Ajo Pero bueno No importa Estos son situaciones Que si o si Te van a pasar El agua para el in Si es que todavía No te pasa No te va a pasar Y si es que ya te pasó Ya puedes comprender De que es lo que se trata Esto al menos Le lanza un par de básicos Y acá no lo tiene Con vendetta Lo tiene con una avalancha Vendetta Y va a ser súper eficaz Con ese rango de vida Que le quedaba Y siendo oscuro 20% más en el ataque Pues nada más Ya ganó Jellysen Ya ganó el rival Pero ya sabe La conformación del equipo Si tan solo el escudo Lo hubiese utilizado Con Jellysen en el Switch Hubiese sido diferente El combate Le hubiese dado La vuelta a la tortilla Pero nada más amigos Hasta aquí el video Momentáneo del día de hoy Espero que te haya gustado Like vengor de este video Suscribirte al canal Si es que eres nuevo Y activa la campana De notificaciones Para que si YouTube Te avise toda la vez Que subo un nuevo video Si es que ya la tienes activa Revisa que tenga Los dos corchetes arriba Así que diga La sección todas Y así YouTube Te avisa Toditita la vez Que subo un nuevo video Y ya sabéis Que puedes seguirme En Instagram Como José DuGames Yo soy José Du Esto es José DuGames Y nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!